Hola amigas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sonia y hoy estoy aquí porque quiero probar la mascarilla Facial Clean Arcilla Blanca que es limpiadora exfoliante del Mercadona que os enseñé en uno de los anteriores vídeos de novedades del Mercadona y la verdad que tengo muchísima curiosidad aquí pone que es 3 en 1, yo como siempre mis gafitas y voy a leeros lo que indica aquí dice que es una mascarilla exfoliante y limpiadora 3 en 1 que limpia los poros de la piel las partículas exfoliantes naturales de sílice eliminan suavemente las células muertas y las irregularidades para conseguir un cutis uniforme pone que sirve para pieles normales o mixtas y que lo puedes poner tanto en cara como en cuello como en escote y pone diferentes formas de utilizarla una de ellas, si la quieres solo como limpieza aplicar sobre la piel húmeda del rostro una o dos veces por semana y retirar con agua tibia otra, si la quieres como exfoliación aplicar en el rostro una o dos veces por semana masajeando con movimientos circulares y retirar con abundante agua tibia y otra, utilizarla como mascarilla, que es como yo quiero utilizarla pone aplicar como mascarilla una o dos veces por semana dejar actuar durante aproximadamente unos 20 minutos y retirar con abundante agua tibia evitando la zona de la boca, los ojos, etc. y esa es la opción que yo quiero elegir ponérmelo como mascarilla tengo bastantes puntitos negros en la nariz de aquí, o sea, es por esto que he decidido hacerlo para saber si realmente me quita todos estos puntitos que tengo negritos por aquí, etc. y bueno, pues dicho todo esto voy a proceder a ponerme la mascarilla y a ver que resulta de esto bueno, pues vamos allá y bueno, pues vamos allá bueno, y así la voy a dejar vamos a esperar 20 minutitos y a ver cual es el resultado dentro de un ratito estoy de nuevo con vosotros hasta ahora bueno, ya estoy aquí de nuevo ya me he esperado un poquito más de 20 minutos no me he dado cuenta y se me han pasado 25 minutos realmente, si lo tocas ya no está nada húmedo está súper, súper, súper sequito y ahora pues vamos a pasar a enjuagar a ver qué resulta de esto, ¿vale? al mismo tiempo voy frotando porque tiene unos gránulos chiquititos ¿vale? en vez de quitarlo directamente voy a probar a hacer así un poco como una especie de circulitos que guapa estoy, ¿eh? madre mía estoy hermosa, hermosa bueno tener cuidado con el contorno de los ojos no daros muy cerca se nota en un granulito súper, súper pequeñito pero bueno al guara recordaros a no, estrenaros la cara daros pequeños toquecitos y a ver qué es lo que resulta de aquí los pelos bueno después de hacerme una mascarilla no voy a estar perfecta, ¿no? bueno por el cuello también por el escote bueno procurar poneros algo que podáis manchar porque evidentemente yo llevo del escote para abajo todo empapado ¿vale? bueno y este es el resultado la verdad es que la piel queda súper, súper, súper suavecita es un contacto muy agradable el cuello también por aquí el pecho la verdad que la sensación es súper agradable no me ha dado ningún tipo de reacción y he estado mirando así un poquito por encima que luego acercándome mejor a ver me han quedado porque yo lo he utilizado como mascarilla no lo he utilizado como exfoliante ¿vale? que como exfoliante lo que te aconseja es que te lo pongas y después dando círculo 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 haciendo un masajito más en las zonas en las que quieras exfoliar más profundamente yo lo he puesto como mascarilla y luego aunque al retirarlo sí he dado un poquito de masajito y quizás tenía que haber estado un poco más porque por aquí se me han quitado un poco pero esta parte de aquí y aquí que es donde más tengo no entonces lo que voy a hacer ahora porque ya que estamos haciendo como un tipo spa de fin de semana bueno lo que voy a hacer ahora es utilizar estas tiras que tengo de la marca Essence ¿vale? que son precisamente pues para quitar los puntos negros encima de la nariz pone que son tiras para la nariz purificadoras ¿vale? he abierto una para que la veáis bueno vienen en sobres individuales ¿vale? y esto es tal que así esto lo que hacemos es que humedecemos un poco la zona a tratar donde queremos poner esto y miramos de ponerla de manera que quede toda la parte que nosotros queremos cubierta ¿vale? que yo esto también miraré de ponerlo un poco hasta ahí abajo y esto pone que tenemos que llevarlo puesto de 10 a 15 minutos ¿vale? y aprovechando que vamos a llevar eso lo que he pensado también es que podíamos ponernos de la marca Beauty Formulas también compré esto en Primor creo que ya os lo he enseñado en algún vídeo que son estos parches de carbón ¿veis? son de gel de carbón con vitamina C que es para purificar y energizar la parte del contorno de los ojos pone que no tenemos que tener ningún tipo de crema ni que tenemos que tener la cara súper limpia y digo bueno pues aprovecho que hemos hecho esta mascarilla que ahora la cara está completamente limpia para poder hacerlo vamos a ver viene también en 6 pares o sea en 6 paquetes individuales de 2 cada una que son así y pone que esto tenemos que ponerlo en la zona durante 20-25 minutos entonces mi intención es poner esto primero y a los 10 minutos poner la tira para quitar los poritos que nos hayan quedado bueno ya han pasado 10 minutitos y voy a ponerme lo que es la tira para los poritos vale para la nariz es así os recuerdo que primero hay que humedecer un poquito la zona y lo voy a despegar de aquí viene así pegado en este plastiquito voy a despegarlo y la parte esta es la que va para la parte de abajo de la nariz vale yo la voy a poner un poquito ahí madre mía madre mía me parece que la foto de principio de vídeo la voy a hacer así porque estoy divina de la muerte ¿no lo creéis? bueno pues nada ahora hay que esperar voy a mojarla un poquito por encima para que se pegue mucho más para que se quede bien 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 pegadita y a la hora de retirarla los poros salgan vamos disparados vale y lo dicho voy a esperarme 10-15 minutos y en 10 o 15 minutos ya retiramos todo ¿de acuerdo? pues en un ratito volvemos a vernos hasta ahora bueno ya han pasado los minutos que requerían y esto ya está vamos tieso seco yo creo que me voy a arrancar hasta la piel hasta la piel de la nariz pero bueno primero lo que voy a hacer es quitar estos parchecitos yo lo que estaba haciendo es moviéndolos poquito a poco y ahora lo que voy a hacer es quitarme esta tira que la tengo super pegada vamos a ver estiras sin miedo ¡ra! hombre realmente sí voy a mirar mejor con este que todavía tiene más aumentos pero sí sí quita bien los pulitos bueno es que no quiero enseñaroslo porque me da un poquito de cosa da un poquito de cosa enseñarlo pero la verdad que sí que se ven ahí los puntitos negros y me lo ha quitado muy bien me ha dejado un poquito por aquí de pegatina pero esto ahora lo quito con el agua en un segundito y estoy con vosotros bueno como veis ya he terminado de hacerme mi mini spa ya he quitado todo lo que me quedaba los restitos de pegamento de las tiras de la nariz para quitar los poros la verdad que los quita bastante bien los parches sí la verdad que noto como más relajada esta zona pone que ilumina por el tema de que lleva vitamina C y tal bueno ya deciros que con estas luces divinas de mi baño no sé si se ve iluminación o que se ve pero bueno y lo que es la crema de arcilla bueno la crema la arcilla blanca exfoliante limpiado la verdad que me ha gustado mucho pero no sé si es que tendría que haberme puesto mucho más al dejarlo en la cara o que realmente a lo mejor pues no hace la misma función que si lo haces tipo exfoliante que solo te la tienes que poner y dar masajitos y círculos y masajitos y círculos para que desincruste bien todos los poros los elimine o sea los poros no la suciedad que hay dentro de los poros no sé no sé lo volveré a probar otra vez en vez de tipo mascarilla lo volveré a probar solo como exfoliante a ver cuál es el resultado si hay mucha diferencia pero bueno que sí que me ha gustado me ha dejado la piel super limpia la sensación super suave y lo que más me gusta es que también se pueda poner tanto en el cuello como en el escote que son los que tenemos un poquito más olvidados ¿no? siempre nos fijamos más en la cara y nos olvidamos del resto que no hay que olvidarse después me he puesto el contorno de ojos el que estoy utilizando ahora que lo voy compaginando con el de Mercadona es este de la marca Rebox que lleva bueno es de la marca Rebox Just Rose Water Avocado Oil ¿vale? es como si fuese un aceite pero no lo es es una ¿veis? así en formato pan es mirad es como una cremita lo que pasa que luego al distribuirlo ¿veis? parece que quede ¿veis el brillo? parece que quede como un aceite y se absorbe super rápido en la piel yo ya sabéis que utilizo esto y luego también utilizo primero utilizo el serum que lleva el 5% de cafeína de la misma marca y luego me pongo este contorno ¿vale? ya me he puesto el contorno y también me he puesto mi crema hidratante porque después de hacerte una esfoliación ponerte una mascarilla etcétera etcétera siempre la piel como que se queda un poquito por lo menos a mí se me queda un poquito más seca y necesita esa hidratación ¿vale? y bueno pues me he puesto mi cremita hidratante y ya está deciros que me ha encantado bueno y ya estamos en el final del vídeo si os ha gustado todo lo que habéis visto por favor no os olvidéis de darle a un like si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y Youtube se encargará de avisaros cada vez que suba algún vídeo podéis compartir con toda la gente que queráis y hacer los comentarios que creáis oportunos solo desearos que tengáis un día de lo más espectacular mandaros muchísimos besos desde aquí y espero que nos veamos en un próximo vídeo chao chao chau chau chau